Y volvemos al primer encuentro de este tiro, entre Cloudy usando a Shee y un único baioneta. No había visto el que la Shee de Cloudy, pero veamos que la Shee se envuelve. Ambos personajes son como caracteres, pero baioneta consigue mejor los kills y una buena forma de hacer traspase de Shee. Pero se le ha visto muy complicado a Shee de Cloudy estar manteniendo la habilidad y consiguiendo los terceros. Y por cierto, esta secuestra lo termina suicidando, por así decirlo. Aquí he pensado frío, es único para poder hacerle algo a Cloudy. Una forma de recuperarse de parte de Cloudy. 85, dos stocks en contra de 54 y una stock de desventaja por parte de Shee. Y con el Bouncing Fish se termina llevando la stock a favor de la Aurea. Parece que tiene que planear bien su estrategia Dico para poder, ahora sí, poder sacarle partido. Y no hay cambio. Pero veamos a dónde lo lleva, a dónde nos llevará este Dico y decidió Battlefield. Tal vez le cuesta un poco más de trabajo, pero bueno, ya sabremos cómo será la táctica. Empezamos con un Forward Throw a un Upper. Estamos manteniendo distancia en la vida su granada para meter un poco de presión. Y sí tiene una buena forma de conseguir ahora sí que daño, pero a la hora de querer matar es muy difícil. Pero estamos hablando de Cloudy, uno de los mejores aquí de la Ciudad de México. O el Wix, el Bad Within, perdón. La Sango, pero aún así es Bayonetta y llega desde el fondo, ahora sí que desde el fondo del Black Zone, de la parte lateral del Stage. Y terminándole con el Bouncing Fish, aquí haciendo uso de los juegos vegetales de Cloudy. El Reach Time, pero le quedó demasiado alto. Al menos consiguió un poco de daño parcial. Pero tiene que hacerle un poco más de presión. Si no, esto se le va a salir de las manos. Lástima que no tenía otro salto más para hacerle un secuestro. El Bad Within otra vez posicionándolo de una mejor forma, pero no lo fue a aprovechar. Es muy difícil cuando... Cuando todavía no... ¡Ay! 110% en contra de 35. Pero buen... Buen chill a ese Corval es un poco fácil de... A ver si lo tenemos en desventaja, le hace el Tron. Alegándolo con el... Con el giro brujo. Con el Twitch, Twitch, Twitch. Uy, queriéndole el... Ahora sí que queriéndole leer el... Uy, esto fue un juego muy peligroso. Otra vez. Otra vez ese Bouncing Fish. Uy, guardándose bien en salto. Haciendo un poco de... Parece que tiene un poco de juego mental ahí. Vean, She... No le cuesta trabajo llegar desde... 141, un 145, pero con el Nair se terminó llevando el Stock. El ganador es... She... Así que Diko no supo cómo llegarle al... A la... She... De... 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 Gracias.